...de realizar el primer penal. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, ¡all! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Allí va, lo erró, lo erró, lo erró, increíble, la tiró afuera. Talleres de Córdoba tiene la chance de ampliar la ventaja. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo, se queda sin la oportunidad de convertir. Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Gol! Estupenda definición, nada que hacer para el arquero. Baloyes, se adelanta para patear el tercer penal. ¡Larga carrera, tiró! ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Se prepara para el tercer penal. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. El arquero detiene el balón. Ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Se adelanta, remata, ¡gol! ¡Buen disparo sobre la derecha! Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Muy buen disparo, excelente definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Siloerra pierde el partido. Esporting Cristal está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Tapó el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Y consiguiendo ganar el partido, se ha terminado. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los doce pasos para encontrar.